Señores, les cuento que el cantante Prince Roy se la lució en un concierto memorable en el Rodeo Houston, donde le realizó un emotivo homenaje a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, a propósito de coincidir con el evento, con el 24 aniversario de su último show. Pues señores, ahí podemos ver un lleno total, estamos hablando de unas 55 mil personas, de más de 55 mil personas estuvieron ahí presentes, donde Prince Roy, pues cantó su inolvidable tema, No me queda más. Además, Prince se convirtió en el primer intérprete tropical en asistir a dicho escenario, donde rompió récord de asistencia. Vean este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!